Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido al primero de los tres sorteos que tenemos de los torneos de copa. En primer lugar, como estáis viendo, en el cuadrante tenemos el trofeo Adrián Campos de la categoría de novato. Tenemos a Christian Jorni, claro el favorito, Marco Rodríguez, Lagia, David Vega, Espeleta, Ángel Félix, Gia Deká y producto del capitalismo, última incorporación. Y sin más dilación vamos a generar los grupos que vamos un poco justos de tiempo y tenemos en el sorteo, primer emparejamiento, Christian Espeleta contra producto del capitalismo, muy igualado. Grupo 2, David Vega contra Gia Deká, puede haber cosas, tercer enfrentamiento, Ángel Félix contra Marco Rodríguez y cuarto enfrentamiento, Christian Jorni contra Lagia Nix. En cuartos de final se verán estos dos, estos dos, estarán emparejados aquí. El semifinal es el ganador del grupo 1 y el ganador del grupo 2 y el ganador del grupo 3 contra el ganador del grupo 4. Y en la final pues ya los que queden. Y nada, esto ha sido todo por hoy, de momento. Chao.